Bueno, ha habido mucha llamada aquí a tránsito, ¿sí? Porque el método que tiene el ministerio, que es meterse a la página del ministerio y hay ya unas explicaciones en la página del ministerio de cómo subir estos videos, pues la verdad que es un poco complicado para algunas personas que no tienen buen manejo de un dispositivo electrónico o simplemente no lo tienen. Entonces nos han llamado para preguntar. Nosotros la semana anterior advertimos que estamos en un estudio con los jurídicos para hacer la ruta, la ruta apropiada, el ABC que llaman, de cómo colocar esa denuncia. Entonces vamos a ver, hoy tenemos la reunión, hoy lunes, con los jurídicos para sacar a la luz cuál va a ser el proceso de tránsito para nosotros ayudarle a estas personas. Simplemente que nos los envíen a nuestros canales oficiales y desde acá se suben esos videos a la página de tránsito que es donde corresponde para comenzar el proceso como tal. Pero sí, 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 sí ha llamado mucha gente porque quiere denunciar. ¿Se podría habilitar un número acá y pasar? Sí, señor. El instituto inicialmente no contaba con una línea oficial y ya la adquirimos oficialmente, la estamos en ese proceso porque todo acá pues obviamente debe ser mediante, en este caso, pues la adquisición de esa línea y pues todo tiene su proceso. Esta semana queda habilitada, tenemos que de aquí al mes que ya sea la línea habilitada y obviamente se va a sacar la divulgación, se va a hacer la publicidad de esa línea telefónica oficial más los correos institucionales del Instituto de Tránsito para que nos puedan enviar sus videos, Carlos. ¿Ha bajado la cierta vía aquí en Marruecos Capitán? Mire que sí, ha calado y gracias a todos ustedes, a todos los medios sin excepción de comunicación porque es que esto se convirtió, como decimos, es un problema que nos afecta a todos. Y el hecho, esa ayudita que nos está echando el Ministerio de Transporte es fabuloso porque ya la gente se cuida. Hoy nada más salió en una estación de servicio y me dio mucho, mucho gusto ver que llegaron cuatro motorizados y todos con casco, ¿sí? Para empezar, ¿no? Todos con casco. Entonces, pues sí sigue habiendo, por supuesto, algunas personas que todavía pues no quieren, como quien dice, concientizarse, pero sí. Y sabemos que va a mejorar mucho más. Los alferes también apenas entran en funcionamiento que esperamos antes de que termine el mes ya estén en la calle porque están actualizando en cursos de policía judicial, en cursos de alcocensores, porque no solamente es ser técnico en seguridad vial, sino actualizar esos cursos, porque siempre con base en la norma, pues siempre eso va cambiando. Entonces ya están ayudando, atendiendo al inspector en los accidentes de tránsito a los fines de semana cuando les han presentado. Y porque la idea es que salgan totalmente capacitados y sobre todo con una atención al ciudadano muy importante porque, como ya lo anunciamos, inicialmente va a ser de manera pedagógica. ¿Hay expectativa por la firma de convenio con la policía? Sí, sí, hoy en la tarde, hoy lunes en la tarde, pero está reunido con el comandante de la policía para, pues ya ha pasado el tiempo, ya el balón está en la cancha de la policía que nos den en donde podemos consignar el recurso, porque como se cambió la forma de pago que era en especie con unas motocicletas y equipos a consignación en efectivo, pues estamos esperando que nos digan dónde consignarla para arrancar con la gestión del nuevo convenio para el cual tenemos que desplazarnos hacia la capital del país.